La fiesta apenas comenzaba y ya termina, el cielo azul se oscureció y nuestro amor que era la envidia para todo, y mi riqueza y tu alegría. ¿Por qué jurar que esta será la última noche? El corazón no creerá, alguno te dará la mano y con un beso la bella historia nacerá. Y tú, tú me dirás que eres dichosa como no ha sido jamás, y a otra yo diré las cosas que te dije a ti. Mas hoy debo decir que te amo tanto, por eso canto para ti. La soledad que tú me has regalado, yo la cultivo entre las flores. Y tú, tú me dirás que eres dichosa como no ha sido jamás, a otra yo diré las cosas que te dije a ti. Mas hoy debo decir que te amo tanto, por eso canto para ti. Música La soledad que tú me has regalado, yo la cultivo entre las flores. Pero hoy debo decir que te amo tanto, por eso canto para ti. Música